Continuamos en la presentación de Citas Siegas y hoy vamos a conocer a dos personajes más. Por acá tenemos... A Marina Ocajiner, por acá. Marina, ¿ya? Patricio José y yo soy Julián. Y Julián. Y pues en este momento se parea la parejita para platicar con ellos, porque han estado juntos toda la noche en la historia, aquí por acá, saludense. Cuéntanos un poquito de su personaje, ¿cómo es que se da esta relación de ficción? Muy... ¿de ficción? Increíble, partiendo de la amistad. ¿O hay algo más? Ah, ok, ok, ok. No, creo que hay mucha química entre Patricio y yo. Tiene que haberla, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de un trabajo de una pareja en telenovela, tiene que haber una química de respeto, de mucho cariño, para poder llevar a cabo el personaje. Yo creo que el respeto es algo que tiene que haber desde uno mismo para poderlo dar. Y creo que de eso habla la novela, además. Pero es, es, es... Yo con Oca me la pasó genial. A mí en los llamados, yo digo, que me toque con Oca... Estamos en el camerino a chismear, pero de todo. Entonces creo que eso al final se logra traspasar a la pantalla. La complicidad y la amistad que ya se hizo, ya hay entre nosotros. Ahora, chavos, están ustedes en una... Yo digo que es el momento histórico para la telenovela, porque está cambiando. Hay una transición de narrativa visual, de narrativa tecnológica. Ustedes como nuevos actores, nuevos valores, ¿qué están proponiendo para nuestra nueva telenovela? Bueno, creo que desde el lenguaje que tú vas a ver en la televisión, tanto actoral como cinematográfico, es una propuesta totalmente arriesgada, porque la gente también ya está acostumbrada a sus novelas convencionales. Y al final creo que está contada, y esta es a mí mi pieza clave, con mucha verdad. No hay en ningún momento un chiste que caiga en el pastelazo, porque de ahí parte la comedia. Si lo cuentas con verdad, es tragedia y eso es lo que lo vuelve cómico. Y no por eso deja de ser una historia de amor entrañable, ¿no? No, claro que no. O sea, yo creo que dentro de este nuevo concepto de la telenovela, existen los diferentes colores. O sea, no toda la telenovela, no toda la comedia romántica tiene que ser rosa. Se puede ir a tintes más oscuros, tintes más ligeros. Y yo me siento orgulloso de estar en este cambio, pues porque son actuaciones muchísimo más naturales, más reales, los foros, las locaciones, todo es como si estuvieras en la vida real. Y creo que eso es lo que le da verdad a este nuevo concepto. Ya no es mirada de telenovela, sino es mirada. O sea, es una mirada. Ahora sí que aplica el no actúes, por favor. Y le damos veracidad a nuestras historias y con eso la gente seguramente se va a casar con sus personajes y los va a amar. Estamos seguros de eso. Les deseo muchísimo éxito a esta nueva pareja de telenovela aquí en Momentos de Telenovela. ¡Vámonos!